Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de informática básica paso a paso. Soy Marco Oliveras y soy yo quien os va a impartir las clases y vamos con el primer ejercicio práctico. Lo primero que haremos es abrir el programa Writer, que es el que sirve para hacer documentos de texto. ¿Cómo lo haremos? Pues esto que estáis viendo ahora mismo es el escritorio, esto que veis que se mueve por aquí, esta flechita, es el cursor del mouse, la muevo moviendo el mouse y ahora lo que tenemos que hacer es, de entremedio de todos estos iconos, buscaremos la aplicación que nos interesa. En este caso es esta de aquí. Una vez la tenemos localizada, lo que hacemos es darle doble clic con el botón izquierdo para abrirla. Le damos doble clic y automáticamente se abre. Depende del ordenador que estéis, puede ser que se abra más rápido o más despacio. Y los iconos que habéis visto en el escritorio son los iconos de mi escritorio. Pero allí donde estéis vosotros trabajando, pues tendréis vuestros iconos. El primer ejercicio será escribir nuestro nombre completo, el día, el mes y el año. Es una cosa básica, pero veis que tiene un poco de trabajo. Si no habéis tocado nunca un documento de texto, pues tenemos que aprenderlo primero a poner la primera letra del nombre en mayúscula, que para hacer eso tenemos que hacerlo con la tecla Shift. Para que no vayáis tan perdidos, ya os he dejado una imagen en la página web, en el curso, donde sale un teclado y están encercladas lo que son las letras más relevantes, las teclas más relevantes que haremos servir para hacer esta práctica. Así que apretamos la tecla Shift a la vez que apretamos la primera letra del nombre nuestro. Perdón, en mi caso es Mark, así que le doy a la tecla Shift y a la tecla M. Las dos a la vez. O sea, mientras le doy a la tecla M, tengo apretada la tecla Shift. Ahora ya podemos dejar ir la tecla Shift y escribimos con normalidad. Vale, hemos escrito el nombre, ahora escribiremos el apellido. Para eso primero daremos un espacio que se hace con la barra espaciadora, es la tecla más fácil de identificar del teclado porque es la más larga que hay, pero también tenéis una imagen en la web que os hace referencia a la barra espaciadora para que veáis con vuestros propios ojos cuál es. Lo mismo que antes, la primera letra del apellido va en mayúsculas, así que dejo apretada la tecla Shift, le doy a la primera letra y dejo de apretar la tecla Shift y sigo escribiendo. Lo mismo para el segundo apellido, le doy a la barra espaciadora, le doy a la tecla Shift, primera letra que es la G y seguimos escribiendo. Si por lo que sea nos equivocamos mientras estamos escribiendo, pues no os preocupéis, imaginaros que me he equivocado, pues ahora lo que voy a hacer es darle a la tecla que hay encima de la tecla Intro, que es la tecla de retroceso, y con ella puedo borrar la letra que quiera, ahí donde me he equivocado, y puedo volver a escribir. Es como si fuera una goma, podemos borrar y volver a escribir. Vale, escribimos, le damos a espacio, y ahora pondremos el día, el mes y el año. Somos 2 de septiembre, ¿veis que me he equivocado? Que he puesto septembre, pues voy tirando con la de retroceso, hasta aquí, septiembre. Vale, y ahora, de 2017. ¿Veis? Ya hemos escrito nuestro nombre completo, el día, el mes y el año. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, esto está muy bien, pero como es el título del documento, es el encabezado, es lo que le tenemos que dar más protagonismo, lo que vamos a hacer es seleccionarlo todo. Para seleccionar todo este texto, nos ponemos al final del 2017, que sería el final de todo el texto, y aquí, con la rata puesta aquí, dejamos apretado el botón izquierdo, repito, dejamos apretado, no lo dejamos ir, yo ahora mismo lo tengo cogido aún, y con la rata vamos hacia la izquierda, y vamos a ir hacia el principio del texto. Vale, con paciencia, no hay ninguna prisa, y una vez aquí en el principio del texto, ya podemos dejar ir el botón izquierdo de la rata, y veréis que, para que haya salido bien la selección, tiene que quedar de este color azul. Ahora, si dais clic en cualquier sitio, va a desaparecer la selección, así que no tenéis que dar clic en ningún sitio. Si no os ha salido, veis, yo ahora, por ejemplo, doy clic aquí, pum, se ha deseleccionado. Ostras, ¿qué pasa ahora? No pasa nada, lo volvemos a hacer. Ponemos el ratón al final del texto, dejamos apretado el botón izquierdo, y vamos moviendo el ratón hacia la izquierda, hacia el principio del texto, ¿vale? Una vez estamos aquí, dejamos ir el botón izquierdo, y automáticamente ha quedado seleccionado. Esto es fácil, lo que pasa es que es práctica, tienes que ir practicando, porque a veces querrás seleccionar y solo seleccionarás una palabra, pero bueno, es práctica, veréis que es muy fácil. Cuando menos queráis correr y más tranquilos vayáis, mejor os saldrán estas cosas. Una vez con el texto seleccionado, lo que vamos a hacer es irnos, miramos hacia arriba, si seguís la flechita, veis que aquí hay un sitio donde pone predeterminado, y aquí al lado hay una flechita, le damos aquí la flechita, y le vamos a escoger encabezado 1. Le damos aquí, un clic con el botón izquierdo, y como podéis ver, el título ya ha cambiado el texto, se ha convertido en un texto con más cuerpo, más fuerte y más grande, ¿vale? Ves que está más negro, resalta más. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es centrar ese texto, porque si os fijáis, está muy a la derecha, y sobra un espacio muy grande, perdón, está muy a la izquierda, y sobra un espacio blanco muy grande por la derecha, y yo lo que quiero es que quede centrado, que quede en medio de esta hoja en blanco. Para hacer eso, como aún lo tenemos seleccionado, si no lo tuviéramos seleccionado, lo tendríamos que volver a seleccionar, nos vamos aquí arriba, en esta especie de rayitas que hay aquí arriba, si os fijáis, cada una tiene una función. Esto es el alineado. Si le damos a esta, lo alineará a la izquierda, que es como está ahora mismo, si le damos a esta, lo alineará al centro, y si le damos a esta, lo alineará a la derecha. Nos interesa ahora en el centro, porque lo quiero centrar, así que le damos un clic con el botón izquierdo, y como veis, ya se ha puesto centrado, totalmente centrado, perfectamente centrado, de la hoja en blanco. Esto es lo que queríamos hacer en este ejercicio. Pues nada, ya veis lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido a poner mayúsculas, hemos aprendido a darle más énfasis a un texto, a ponerlo como encabezado, para que se muestre más visible como título de una página en blanco. Hemos aprendido a seleccionar un texto, es muy importante eso, para darle la propiedad que queramos, ya sea cambiarle el tamaño, cambiarle el tipo de letra, cambiarle el formato, como ha sido en este caso. Así que nada, por el primer ejercicio creo que ya es bastante. Y nada, seguir el curso y veréis que iremos haciendo más ejercicios poco a poco. Así que nada, me despido y nos vemos pronto. Adiós.